En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha. Con Rodrigo Buonarevalo y su equipo informativo. Que les tenemos que dar a conocer internacional, también nacional. Realmente que es una locura cuando uno trabaja en un medio de comunicación. Así que no nos culpen por estos errores. Bueno, le hacemos a usted siempre la invitación para que nos pueda seguir a través de nuestras páginas en la Internet. Están aquí en pantalla, www.abriendobrecha.tv o www.tencanaldies.tv. De igual forma, a través de las redes sociales y por ABC Radio en el 550M, abriendo brecha móvil. Le recordamos que también es día de sorteo. Hay consultas siempre aquí en la teleencuesta. Ya se las vamos a mostrar. Pero le vamos a motivar a usted para que envíe ese mensajito al 1015 o al Acerisco 1015. Porque los premios están así de esta manera este día miércoles. Así que, oye, ¿qué tenemos, Mónica? Bonos de compra, ¿verdad? 1500 lempiras en efectivo cortesía de Agua Avia. Y también tenemos en bonos de compra por almacenes de titán. En unos momentos estaremos dándole a conocer cuál será la interrogante para la población en este día. Y también le recordamos que usted puede enviar mediante un mensajito al 1015 a Porcibe Porno. O marca Acerisco 1015 el 1 por sí y el 2 por el no. Y la pregunta, Angie, de este día es política. Así es, es política. Y es que están de celebración los miembros del Partido Nacional. Hay una confusión porque se ha celebrado esto, pero no han llegado los líderes a la celebración. Algo que, pues, está mostrando como alguna rivalidad o alguna separación entre ellos. Y, pues, es lo que ha generado este día. Más que decir que están en felicidad, pues, hay mucha división entre ellos. No llegó Tito Asfura, no ha llegado Ricardo Álvarez, no llegó Juan Orlando Hernández, entre otros. Pepe tampoco ha llegado. Esa división que actualmente existe dentro de este país. Y qué raro, ¿verdad, Angie? Porque el Partido Nacional siempre ha sido tan disciplinado, tanto de lavar los trapitos sucios dentro de la casa, dando más bien un ejemplo de una coordinación casi perfecta. Así como las líneas de las hormigas, básicamente, pero no sabemos qué está pasando porque un día tan importante, tan histórico como hoy para el Partido Nacional. Y todos sus simpatizantes y que se muestre en esta división realmente que nos asombra. Ah, sí. Bueno, más adelante le vamos a mostrar cuál es la consulta para que usted opine en este, pues, en esta noticia de país. Vamos a comenzar ya la información, lo vamos a hacer con los sucesos. Y es que, pues, lamentablemente han encontrado a una persona de la tercera edad ya, pues, en sin vida. De igual forma han capturado al cabecilla del combo que no se deja. Un hombre adulto mayor fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en el bulevar de las Fuerzas Armadas a la altura de la colonia La Brisa de Comachagüela. Vestía camiseta blanca, jeans y tenis azules y estaba atendido en un área verde del sector. Presuntamente murió por causas naturales. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dieron captura a cuatro presuntos extorsionadores en la capital, entre ellos al supuesto cabecilla de la banda del combo que no se deja, identificado como José Mavián Contreras, alias El Maña, encargado de dirigir y ejecutar una serie de delitos. Asimismo, capturan a un menor identificado con el alias El Mugre, quien presuntamente recolectaba el dinero producto de la extorsión y amenazaba a los comerciantes que se ne iban a pagar. También capturaron a José Luis Canelas, alias El Deity, y a Gary Antonio Seguera, miembros activos de la Pandilla 18, quienes pretendían reactivar la ola de violencia en el Valle de Marateca. Han capturado a una pareja con siete kilos de cocaína. Esto aconteció en Roatán y además un millón de lempiras. Una pareja perteneciente a la estructura criminal conocida como el Tarzán, fue capturada con siete kilos de cocaína, más de un millón noventa y nueve mil lempiras, y más de cuarenta y un mil dólares, además de veinte libras de marihuana. Fueron detenidos en la localidad de French Harbor, en Roatán. La pareja detenida son cabecillas de la estructura criminal y han sido plenamente identificados mediante el trabajo de vigilancia y seguimiento por parte de las unidades de inteligencia. La operación aún continúa con el fin de deparatar la estructura criminal que opera en las tres islas del architélago que conforman Roatán, Utila y Guanaja, donde se dedican a traficar la droga que también es llevada a través del mar hasta tierra firme procedente de otros países. Bueno, hay una banda de carros que ha sido capturada a través de las imágenes robándose las baterías de los carros. Esto ha ocurrido aquí en la ciudad capital. Se ha trasladado en las últimas horas hacia San Pedro Sula. Es decir, andan haciendo una gira para robar baterías, Mónica. Andan haciendo de las suyas, Angie, a nivel nacional. A nivel nacional, una gira. La cosa es que, bueno, ya las cámaras los han captado, ya vieron cuántos integrantes son, así que autoridades de seguridad a hacer operativos constantes en las carreteras del país porque saben que ellos andan huyendo, hacen de las suyas en Tegucigalpa, luego se trasladan a San Pedro Sula y así andarán por el territorio nacional. Ahora es que lo importante, que ya se conoce también el número de la placa. Y el número de la placa es de este vehículo turismo, PAS-2848. PAS-2848. Así que usted lo mire en algún lugar, repórtelo. Es ese carro turismo que se está, pues, movilizando en ese momento. Vemos que son jóvenes los que andan, pues, haciendo de estas... Bueno, robándose la batería en los vehículos. No nos extrañaría tampoco, Angie, que cambiaran de vehículo en cualquier momento. Así que mientras tenemos esta información, que todavía andan en este carro turismo y tiene placa, pues, ya saben, están advertidos. Ah, algo muy importante. A ver. También es que además de robar las baterías, esta banda criminal roba las placas de los automotores para usarlas en otro vehículo y de esa forma no ser descubierto. Es decir, este mismo vehículo, obsérvelo, que ha de ser como del año 76 aproximadamente, pues, puede andar con otra placa. Fácil. Abren el tono del carro, miren, y se llevan la batería de una manera, pero así. De lo más sencillo. De lo más sencillo. De la experiencia, la práctica que deben de tener ya a estas alturas, ¿no? De andar haciendo de las suyas y no les han capturado cada vez más integrantes en la banda y siempre con el mismo vehículo, pero cambian de placa. Bueno. Bien, la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía ha confirmado el proceso de investigación en contra de por lo menos 10 policías relacionados con el tráfico de licencias de conducir. Este es considerado por el Código Ético Disciplinario como una falta grave y las consecuencias podrían ser hasta la separación del cargo. Según las autoridades del tráfico de licencias, no consiste en extraer el documento de la institución, sino facilitar u obviar la prueba de conducción y los exámenes teóricos que son requisito para obtención del carné de licencia. Bueno, por otra parte, trasciende que de no concretarse las negociaciones entre Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán y agentes de la DEA, solicitarán la activación de solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. Agentes antidrogas revelan que las negociaciones con Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, enfrentan dificultades y su entrega es incierta. Reconoce que existen pláticas para su entrega que de no concretarse en los próximos días, activarían la solicitud de extradición para el gobierno de Honduras. La justicia estadounidense considera a Ardón como un peligroso prófugo de la justicia a quien vinculan al tráfico de cocaína y uso de armas de grueso calibre, pero además lo señalan de tener capacidades criminales del exalcalde, como el cobro de extorsión a otros cárteles de la droga que usaban la ruta del Paraíso Copán para el trasiego de cocaína hacia Guatemala, lo que lo convirtió en un hombre multimillonario y quien además financió campañas proselitistas a sus socios. Muy sorprendidos que han mostrado los pobladores de Tocó a Colón luego de enterarse de la muerte de una de sus vecinas, aparentemente luego de realizar un rito satánico. La desafortunada mujer fue identificada como María Bustillo, quien fue encontrada sin vida dentro de la casa en la colonia Héctor Hernández, Lo extraño de toda la situación es que al entrar a la casa de la mujer, alrededor del cuerpo, había varios objetos colocados en forma de cruz, tales como machetes, papeles, tijeras, cuadernos y sandalias. Medicina Forense hizo el levantamiento cadavérico para posteriormente llevar a cabo la autopsia y determinar la verdadera causa de la muerte. Muy bien, vamos a mostrarles a ustedes la consulta de esta tarde, de cómo cree usted, que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos, del Partido Liberal Libre, también el PSI, también el Salvador de Honduras, desde Salvador, Nazarra. Así que, ¿qué piensa usted cómo está esa fuerza? Ante la división que hemos visto hoy, una división que jamás se había visto, como tú lo mencionas, ¿verdad? Nos extraña mucho y, sobre todo, son personas, personalidades dentro del Partido Nacional, que son realmente conocidas, Angie, y que son los que nosotros nos imaginamos serán los principales por un lado para la candidatura presidencial y que no se encuentran reunidos en el mismo lugar con esta celebración de un aniversario más de este histórico partido, que junto con el Partido Liberal hacen la democracia y el balance en la democracia de Honduras, nos extraña muchísimo. Bueno, pero la pregunta está en pantalla y queremos conocer su criterio. ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos, Partido Liberal, Libre, Alianza Patriótica por Honduras y Salvador de Honduras? Más fuerte opinan el 50%, se mantiene igual el 25% y menos fuerte el otro 25%. Los premios de esta tarde-noche aprovechamos también para dejarlos en pantalla. 2.000 lempiras en bonos de compra en almacenes del Titán y además 1.500 lempiras en efectivo por cortesía de agua. Hacemos una pausa y ya volvemos. No, papá, ¡es esta! Por tus compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Yo también tengo un sueño, un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nunca tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Gracias por mantenerse bien informado en Abriendo Brecha el Colegio de Psicólogos de Honduras ante el alarmante incremento de las cifras de suicidios que han ocurrido en días anteriores. Consideran que ya es hora de declarar emergencia en salud mental. De hacer la declaratoria de emergencia, se estarían integrando los componentes como profesionales de la psiquiatría, psicólogos, centros educativos, iglesias y demás miembros activos de la sociedad. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay varias clínicas de atención a la salud mental y ellos también se sumarían al esfuerzo estatal. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Nacional de la Violencia, hasta la fecha, 71 personas se han suicidado en lo que va del año 2019. Las víctimas en su mayoría son estudiantes universitarios, profesionales en distintas áreas del conocimiento y campesinos. Siempre vamos a seguir en el área de la salud y es que la directora de la Fundación Luz y Vida, Funlubi, Marianela Sierra, ha detallado que todo está en las personas que quieran salvar vidas donando sus órganos y no es necesario obligar a nadie. La donación de órganos es una acción voluntaria, es una acción de amor que da el ser humano hacia otro ser humano. Correcto, nosotros hemos venido trabajando a través de los años, desde ya más de 13 años, en lo que es el trasplante, creando toda la parte de lo que es gestión y apoyo al equipo multidisciplinar que actualmente es el que maneja al programa de trasplante y tratando de que esto se llegue a ser una política de Estado, ¿verdad? Porque es muy importante que venga desde la cabeza, que es la Secretaría de Salud, la formación de la Organización Nacional de Trasplante de Honduras. También ha dado sus declaraciones este día el urólogo Denis Chinos en cuanto a la donación de órganos y ha dicho que se pueden aplicar todas las leyes para un trasplante de órganos, pero si la persona no tiene voluntad, de nada sirve. Pero si hay una buena voluntad, hay una legislación y hay un compromiso del gobierno a través de un presupuesto asignado a esto de trasplante renal, indudablemente que en todos los hospitales públicos del país y aún privados se podían hacer trasplantes renales. Hoy en día España es el que más trasplantes renales hace en el mundo. En este momento, más de 3.000 personas diagnosticadas con licencia renal y que tienen posibilidad de llegar a hacer hemodiálisis son las que tenemos en una lista. Muy bien, así marcha ya la teleencuesta. ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos? A, más fuerte. B, igual. Menos fuerte. 15 participaciones. Y es que este día, pues, se ha promovido de igual forma, Mónica, la unidad dentro del Partido Nacional. Y, pero, como ya te lo comentábamos, pero sin la presencia de sus principales figuras y posibles candidatos presidenciales. El Partido Nacional celebró sus 117 años de fundación en el Parque La Leona como cada año, pero no estuvo como cada año la asistencia. Porque faltaron muchos. Faltaron muchos, Angie, pero vemos que la población, la percepción es muy importante dentro de la política. Porque con la percepción se juega un papel fundamental si se está haciendo bien el marketing o no se está haciendo bien el marketing. Entonces, ahí estamos viendo que más del 76%, Angie, ellos ven que en su percepción que está más fuerte la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos. El Partido Liberal, Libre, la Alianza Patriótica y Salvador de Honduras. Más del 76% dice que está más fuerte. 15% dice que no, que se mantiene igual la relación de fuerzas entre los partidos. Pero el 7.69% dice que está menos fortalecido. Mensajito al 1015, A por más fuerte, B igual y C menos fuerte. O marca a Cerisco 1015 el número uno más fuerte, el número dos por igual y el número tres menos fuerte. 1.500 lempiras en efectivo, cortesía de Agua Avia, 2.000 lempiras en bonos de compra, es el premio de esta tarde noche por una participación. Ya volvemos. Bueno, hace cinco años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no había por dónde agarrar. Y ese día no tenía absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Y yo jugando así, entre las manos, aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y paró un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? No sé, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parece bien, vendemela, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo la di como en 10, 15 lempiras que necesitas. Entonces me dice como unos 60, en 5 lempiras ese día y por ahí me fui metiendo este tipo de piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas. Y tenemos la detaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com En su línea educativa, TN Canal 10, robustece su programa Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Avances en Salud con el más amplio abanico de profesionales de la medicina que ofrecen sus conocimientos a nuestra población para su mayor bienestar posible. Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Los partes, Avances en Salud al cuidado de sus ojos. TN Canal 10, contribuyendo con la salud de los hondureños. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Muy bien, y ante el anuncio también de las autoridades municipales de construir dos nuevas represas para mejorar la distribución del agua en la capital, representantes del sector privado aseguran que dicha medida debe de ser agilizada para reducir la escasez. El tema de Tegucigalpa grave que tenemos es el tema del agua. Tenemos una escasez tremenda de la misma, la población ha crecido y necesitamos resolverlo de alguna manera. Si se habla de embalses más pequeños, podrían ser menos costosos, pero no resolverían en su totalidad el déficit de agua potable. Más de 3.000 hectáreas de bosque han sido ya afectadas por incendios forestales en menos de dos meses. A la fecha se han reportado a nivel nacional 85 incendios que representan más de 3.200 hectáreas afectadas y formó el Instituto de Conservación Forestal ICF. En comparación con el año pasado, la incidencia de la quema del bosque se ha incrementado en 3%. La superficie afectada se ha elevado a 45%. El puerto Lempire, gracias a Dios, es el municipio que representa la mayor área destruida, equivalente a 2.400 hectáreas de bosque. Les sigue el Departamento de Lempire con 241 hectáreas y el Distrito Central Francisco Borazán con 168 hectáreas. En Belén y Salcho, en el Departamento de Ocotepeque, 102 hectáreas de recursos forestales han sufrido daños, mientras que los municipios de Campamento, Olancho, Joconchoro, El Paraíso, Comayagua y Las Flores Lempire suman 198 hectáreas con daños. Los reportes oficiales destacan que la mitad de los incendios forestales ocurren en áreas privadas y en un menor porcentaje se genera en tierras nacionales. Entre 2010 y lo que ha ocurrido en el 2019, Honduras cuantifican 9.255 incendios de bosque y una área perjudicada de 520.250 hectáreas en todo el territorio hondureño, ha informado Manuet Alcántara. Escuche usted, y es que el gobierno de Juan Orlando Hernández se encuentra entre los 10 países con mejor calificación de la región, según datos divulgados por el más reciente estudio del latinobarómetro que contrasta el desempeño administrativo de los países latinoamericanos. Los países que tienen la aprobación del gobierno más alta son República Dominicana y Costa Rica con 53%. Honduras cuenta con una aprobación del 41% y se ubica en la posición número 7 con la mejor calificación de la región centroamericana. En 2009, la aprobación del gobierno en los países de Latinoamérica alcanzó el 60%. Sin embargo, esta ha venido bajando de manera sostenida alcanzando el 32% en el año 2018. Honduras es uno de los países que más ha mejorado su competitividad regional producto de una inversión de más de 60 mil millones de lentiras en la construcción de corredores viales y grandes proyectos aéreos y marítimos. Promoviendo la unidad partidaria, pero sin contar con la presencia de sus principales figuras y posibles candidatos presidenciales, el Partido Nacional celebró sus 117 años de fundación en el Parque La Leona. Acompañar a cualquier hermano nacionalista en la decisión que tome lo interno del Partido Nacional. Y todos tenemos que abrazarnos y cobijarnos con la bandera azul de la estrella solitaria. Al hombre más popular y un gran alcalde de la capital, Don Nari, Tito Afura. Quiero al doctor Mauricio Oliva a quien le enviamos un fuerte aplauso. Nuestro reconocimiento de Mario Canahuati. Las aspiraciones legítimas de Roberto Ramón Castillo. Pues venga, sin marcha ya la teleencuesta. ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos más fuerte, igual o menos fuerte? Mensajito al 1015. Marque también el asterisco 1015 para que usted pueda ganarse excelentes premios este día, Mónica. Así es, Angie. Bueno, más del 64% dice que se encuentra más fortalecido. 2500 lempiras en efectivo cortesía de Agua Avia. 2000 lempiras en bonos de compra por almacenes del Cita. Una brevísima pausa y volvemos con más información. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita, que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora. O una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos, es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culo ante el vehículo, es responsabilidad de todo conductor. Así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas, sea la adecuada. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda, que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Pregunta de teleencuesta, una vez más, planteada por usted en pantalla. Le invitamos a enviarnos un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos? Partido Liberal, Libre, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras. Más del 61% dice que está más fuerte. 12.73% dice que está igual, pero más del 25% dice que se encuentra menos fortalecido. Una nueva pausa y ya volvemos. El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso, el que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y el chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, payas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, baldengue, chikungunya y el zika a derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Compra ya tu cromo cebrero. En portada, Cris y Daniel Galeano. Una pareja cómplice. Moda. El color de la bala. Una tendencia retro y sofisticada para lucir en primavera. En placeres. Love the looks. Joyas y perfumes para enamorar en San Valentín. Gastronomía que enamora. Trincones exquisitos para visitar. Cromos, la revista más completa de Honduras. A sólo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web Cromos.HM, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube. Cromos, la revista más completa de laaime. Provement de la Hotel. Gracias por ver el video 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 La policía detuvo esta madrugada en Roatan a una pareja en posesión de 7 kilos de cocaína, más de un millón de lempiras y 41 mil dólares Los detalles de estas y otras informaciones más adelante, aquí en su noticiero, abriendo brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional En vivo, desde Honduras para el mundo Esto es Abriendo Brecha Con Rodrigo Buenarevalo y su equipo informativo Sistemas utilizados por nuestra comunidad laboriosa de hondureños Residente en Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y también en la madre patria Para sintonizar las noticias de Honduras a través del mejor noticiero de la televisión nacional, Abriendo Brecha Muchas gracias por su sintonía La pregunta de la encuesta correspondiente a este miércoles Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del partido nacional frente a los demás partidos? Partido Liberal, Libre, Alianza Patriótica y el partido de Narrala Ahí están las opciones para que usted pueda participar ¿Está más fuerte el partido nacional? ¿Está igual que esas fuerzas políticas? ¿O está menos fuerte respecto a estos partidos? Para participar usted tiene dobbias Si elige el sistema de llamadas Tiguas Perico 1015 Presione la tecla número 1 por más fuerte 2 igual o 3 menos fuerte Si lo hace por el sistema de mensajito es diferente Presione la letra A como más fuerte el partido nacional La B igual en el equilibrio de las fuerzas O C menos fuerte Y automáticamente queda inscrito para participar en el sorteo Estamos con miércoles D 2000 lempiras en bonos de compra Y adicionalmente 1500 lempiras en efectivo por corte Día de Aguavia con su nueva imagen Qué interesante, vamos a actualizar el sistema Mónica Porque tenemos en este momento Una gran cantidad de mensajitos y llamadas que está ingresando Se está observando ya 55% Qué interesante Mónica Ve al partido que fundó hace 117 años El general Manuel Bonilla O Lanchano Primo de Policarpo Bonilla Que fue fundador del partido liberal Que tuvieron unas diferencias Y después de que habían participado Junto a Policarpo Bonilla En la fundación del partido liberal Funda el general Manuel Bonilla El partido nacional Un 27 de enero De 1902 Y vea que el 56% Mónica de nuestros televidentes Dice Veo más fuerte al partido de la estrella solitaria Mónica Valladere Feliz tarde Feliz tarde Héctor Así es Estamos viendo que en su mayoría La percepción que tiene la población Hondureña es que se encuentra más fortalecido En relación a las demás fuerzas del partido nacional Se encuentra más fortalecido Más del 56% Héctor Este día se mencionó en algunos medios de comunicación Que se veía como división dentro del partido nacional Por la celebración del 117 aniversario Donde no concurrieron muchas de las siglas principales Pero ya nos han explicado Héctor Que es que se llevaron a cabo dos celebraciones Una se llevó a cabo ayer Donde se les condecoró a los jóvenes Del partido nacional Que a pesar de su corta edad Tienen tanto tiempo de trayectoria En la política En este importante partido Así que se les hizo una celebración Donde concurrieron la mayor parte De esas personalidades Que no llegaron el día de hoy En una celebración anticipada Del partido nacional Y ya hoy Muchos de ellos no pudieron Porque bueno Sabemos ticto oscura como es Él le rehúye a este tipo de celebraciones Aparecer en cámara Usted sabe que él se apega a hacer su trabajo Y en el caso de Ricardo Álvarez Él se encuentra fuera de la ciudad Así están las cosas Y la mañana de este miércoles Muy temprano Se reunió este grupo De simpatizantes y dirigentes Del partido nacional de Honduras En el legendario Parque La Leona En el legendario Parque La Leona De Tegucigalpa Está en el monumento Al general Manuel Bonilla Fundador del partido nacional de Honduras Ahí se dieron cita a los nacionalistas Desde muy temprano Para rendir honores a su fundador ¿Verdad? Y también participaron allí Una buena cantidad de activistas ¿Verdad? Que están trabajando Por las diferentes corrientes Porque ya hay efervescencia En el partido liberal Y en el partido nacional Y ese es bueno Por la democracia hondureña 57% lo ve más fuerte Hay un 14% que dice Lo veo igual Que la de más fuerzas políticas Y un 30% dice menos fuerte Mientras usted continúa participando Aquí está mi colega Mónica Valladares Con nuestra sección De barrios y colonias Mónica En las denuncias De barrios y colonias Véctor vienen por parte De los pobladores De la colonia Villa Adela Que piden la reparación De la calle principal En el tema de barrios y colonias En esta capital Expresitamos Que son mucha La vía de acceso Que están en pésimo estado En esta ciudad Para el caso Los vecinos del barrio Villa Adela Están solicitando A las autoridades municipales La reparación De un tramo De la calle En este sector La vía que conduce De este barrio Hacia el seguro social Los conductores Y peatones Que transitan a diario Por este lugar Han denunciado Que en el momento De invierno Es intransitable Por lo que piden A grito A las autoridades Les den una respuesta Lo más pronto posible En Tegucigalpa Manuel Alcántara Abriendo Brecha Línea de acción De Abriendo Brecha Para que usted no reporte Cualquier problema En su barrio O colonia vecindario Anote muy bien Los teléfonos En pantalla Recuerde que un equipo De nuestro noticiero Se deplaza rápidamente A su vecindario Para atender la denuncia Anote muy bien Los teléfonos Y vamos a saludar ahora A los cumpleaños del día Este día su familia Tráiganos la fotografía Con experiencia En el manejo En las oficinas En las oficinas Decidió el licenciado Que decidió el licenciado Ricardo Maduro Que dejó tanta estabilidad Y tanto beneficio económico Para el país Y asimismo La administración Del general Tiburcio Carías Andino Cuyas obras Después de casi un siglo Allí están de pie El hospital San Felipe El hospital El estadio nacional Con una visión De proyección En el tiempo Ese a que se dice Que fue como una dictadura Que fue Represivo Ese gobierno De Tiburcio Carías Andino Asentó las bases De la paz De la democracia En este país Así que Honduras le debe mucho Al partido nacional Este es mi reporte Desde la esperanza Intibuca En cámara Rudy Fernández Julio López Cobros obligatorios Dice esta carta de denuncia Padres de familia De centros educativos básicos De Comayagüela Estamos solicitando A las autoridades De la Secretaría de Educación Que sancionen A los docentes Que exigen Venta de boletos Para excursiones recreativas Para Supuestamente realizar Proyectos Con el dinero recaudado Ya que no todos Los alumnos Pueden Vender los boletos Si les exigen La venta del mismo Y si no lo hacen Los obligan a pagarlos Vean ustedes Esto no puede ser transmitido Ni por ninguna autoridad educativa Ni por ningún director De un centro básico Mucho menos Los maestros Exigirle esto A los padres de familia Padres de familia Hacen un enorme esfuerzo Para enviar sus hijos A la escuela Comprarles útiles Uniformes Y darles para la merienda También La policía nacional Ha decomenzado droga Y un millón De lempiras En Roatán La información Que les tenemos Desde Roatán Y de la bahía Donde una pareja Ha sido capturada Con supuesta droga Y cocaína Y a la vez Con una fuerte cantidad De dinero en dólares Y lempiras A continuación El subinspector Ordóñez Nos da detalles Respecto a esta nota La cual Ha trascendido A nivel nacional Se le dio captura A dos ciudadanos Unos nombres Isi Samar Montoya Meraz Y Clint Orlando Evans Home Los cuales Fueron Retidos al ministerio Público Por los delitos De posesión Y tráfico De droga En donde Se les decomisó Siete paquetes Conteniendo En su interior Supuesta cocaína Una mochila Color negro Marca Slanzager Conteniendo En su interior Tres envoltorios Plásticos De supuesta Marihuana Aproximadamente Veinte libras También se decomisaron Cuarenta y un mil Seiscientos noventa y un Dólares americanos Ochenta y un mil Novecientos Veintinueve Lepiras Y una balanza digital Falsificación de documentos Dice esta carta Denuncia Desde Tegucigalpa Estoy denunciando A una persona De apellido bustío Que falsifica Documentos De antecedentes penales Y certificado Vean que delicados Señores De la Fuerza Salvada de Honduras El hombre Ofrece sus servicios Por un pago De cinco mil Empiras En efectivo Se hace pasar Como guardaespaldas Camina En un carro Doble cabina Dice el señor Carlos Rivera Mónica Entre tanto La institución Sepudo Ha llevado a cabo Un donativo De mobiliario En Trujillo Me encuentro En la ciudad De Tocoa Este día Sepudo Se ha proyectado En donar Lo que son Unos mobiliarios Al centro De recursos Para la inclusión Educativa Dándole calidad De vida Calidad educativa A los centros educativos Y orgulloso De seguir sirviendo De esta manera Y pidiéndole a Dios Que nos dé salud Para poder seguir Gestionando Y trabajando Para las personas Con mayor necesidad Esto es muy bueno Lo que hace Sepudo Buscando una educación De calidad Y haciendo A que los niños Se sientan muy cómodos Con estos mobiliarios Si Me alegra Bastante Ver El accionar De las personas Verdad Los niños Muy emocionados Son pupitres Totalmente equipados Que hacen Pues que los niños Tengan esa comodidad Para poder Adquirir El pan de saber Y como te repito Nos seguimos gestionando Agradecerle a las autoridades De Sepudo Por confiar En nosotros A doña Linda Cuello La licenciada Lupe Abufeles Carlos Cuello Que siempre dicen Presente A lo que es No solamente El departamento De Colón Sino que a todo el país Desde Tocóa Compañeros Retorno con ustedes A los estudios centrales De su corresponsal Raúl Williams Buenas tardes Gracias Raúl William Nuestro dinámico Corresponsal En el histórico Puerto de Trujillo En San Pedro Sula Las estampas Reservadas Al primer mundo Se pueden ver En una San Pedro Sula Pujante historia De Rafael Platero Hermoso Se ve el edificio Apartamentos Levantado en el sector Noroeste De una colonia San Pedrana Es como ver Los condominios Del primer mundo Mientras Del contenedor Pegado a un cabezal Se descarga mercadería En un pequeño camión Y el pavimento Nos invita a seguir Una ruta Sin tragar polvo Pero es San Pedro Sula Y entonces Ocurre un desenfoque De la actividad Del siglo XXI Por una estampa Propia de una hacienda De una aldea Una estampa Campirana Con el lato ganadero Que está Con esa tranquilidad Que solo el monte Puede dar San Pedro Sula Irreverente Ante el paisaje Del postmodernismo Dando esos toques Lleno de campo De finca rústica De hacienda Centroamérica Apuesta por el emprendimiento Y la innovación En una importante reunión En San Pedro Sula Países de Centroamérica Buscan fomentar El emprendimiento Y la innovación En los MIPIMES Juntos lanzamos Esta nueva herramienta Que se va a estar Utilizando Para poder Seguir en ese camino Que Honduras Ha trazado Para poder Empezarle a ayudar A los emprendedores Y a los microempresarios Hoy por hoy Pues este programa Consiste Uno de ellos En la mejor Mejorar las capacidades De las personas Que utilizan Las redes sociales Para poder Sacar sus negocios Adelante Que es uno De los caminos Que hoy por hoy Se están utilizando Para comercialización También se busca Fortalecer la capacitación Sobre el acceso Al mercado De los Estados Unidos En tanto Un pequeño detalle Hecho de descuido Puede resultar Un peligro Para la colectividad Nos dice Rafael Placero En la 15 avenida Sexta calle Del barrio Los Andes De San Pedro Sula Se hiergue Con majestuosidad Este edificio Que da la impresión Que no ha escapado Detalle Para proporcionar Comodidad No solo a los usuarios Sino A la ciudad entera Aunque cuando vemos El sitio Donde termina La acera del edificio Nos encontramos Con varillas de hierro Que han quedado Por encima Del nivel de la acera Y que hace unos días Una persona tropezó En esta La que más sobresale Y destruyó el zapato Además del dolor En el pie En el que vio El varillazo Un detalle Que pareciera insignificante Pero que puede ser De alto impacto Para un peatón Bueno Vamos ahora Informarle Grupo Terra Capacita maestros Y jóvenes En San Pedro Sula Para mejorar La educación En Honduras Grupo Terra Continúa Su arda labor Capacitando jóvenes Y maestros Para mejorar Sus habilidades De comunicación Para un mayor Éxito laboral En San Pedro Sula Estamos celebrando El Global Day of Giving Con la asociación Del Carnegie Y fundación Napoleón J. Talarash Nos unimos Las tres organizaciones Junto con Fundación Terra Por supuesto Para llevar a cabo Una actividad Motivacional A los docentes A más de Son 240 Maestros Que son voluntarios De los programas Educativos De ambas fundaciones Entonces Nos unimos ¿Para qué? Para llevar a cabo Un taller Motivacional De manera que ellos Ingresen este año En frente En este nuevo año escolar Grupo Terra Siempre ha sido Un pilar muy significativo En la educación De Honduras Y así seguirán Por muchos años más En Honduras Tenemos ingenio Canal 10 Apoya a las startups Ahora viene Desarrollo Realidad aumentada Aplicada al marketing Creamos experiencias Que permite Que su marca Logre un punto Emocional En la vida De sus usuarios Y se pueda Posicionar Gracias a Honduras Startup Llevaremos nuestro Emprendimiento Al siguiente nivel Desarrollamos una Plataforma Que hará que la Realidad aumentada Sea accesible A todo el mundo En Honduras Antes Antes cada persona Podía portar Hasta 5 armas Ahora se puede Portar Máximo 2 Antes se podía Comprar municiones Sin restricción Ahora solo se puede Comprar municiones De las armas Que la persona Registró Antes no había Análisis psicológico Para emitir licencias Ahora es obligatorio Un examen psicológico Antes había registros De armas solo en Tegucigalpa Y San Pedro Sula Ahora habrá 44 centros De registro En todo el país El 77% De las muertes Violentas en el país Se producen Por un arma de fuego Controlando registro Tendencia Y portación de armas Se reduce la violencia En las calles Congreso Nacional Abierto Plural Y democrático Yo también Tengo un sueño Un sueño Que tiene que ver Con la basura Creo que nosotros Deberíamos parar De tirar basura Yo pienso eso Porque el país No se mira tan lindo Yo siento que creen Que tirar basura Es bonito Pero no es verdad Hasta nuestras autoridades Dicen Paremos de botar basura Trabajando juntos Podremos terminar con eso Yo creo que Dios No nos dio vida Para que tiremos basura Los de las noticias De Canal 10 Dicen que los terroristas No van a dejar venir Porque va a estar Lleno de basura Tratemos de botar La basura En su basurero Es una tarea fácil Que todos podemos hacer Si paramos de tirar basura Nuestro país Será más lindo Yo tengo un sueño El sueño De que nuestro país Ya no tenga basura Regada por todas partes Por favor Traten de completar Financieros a los partidos Propuso hoy El Tribunal Supremo Electoral Los magistrados Al tribunal Visitaron al presidente Del Congreso Nacional Mauricio Liga A quien entregaron Una propuesta Que incluye La creación Del Instituto de Formación Capacitación Ciudadana Cambios en las elecciones primarias Y la creación De la figura Del supervisor electoral En breve La información Aquí en su noticiero Abriendo brecha El camino a la verdad Ganatur está anunciando Amables televidentes La octava edición De la Feria Expo Verano 2019 Se encuentra con nosotros Doña Xiomara Lemus Erick Carvajal Para hablarnos Después de todo Este importante proyecto Feliz tarde Doña Xiomara Qué gusto Tienes aquí Buenas tardes Aquí estamos para promocionar La octava edición De la Expo Verano 2019 La feria se llevará a cabo Del 1 al 3 de marzo En el Mall Multiplaza Y a partir de Será todos los días A partir de las 11 de la mañana Así que estamos Intando a la población A que asista Van a encontrar Muchas promociones Y además Diversión Gastronomía Coctería Café O sea Un poquito de todo Van a encontrar En la feria El próximo viernes 1 de marzo De 11 de la mañana En adelante ¿Con quién se va a encontrar El público ahí Doña Xiomara? Pues mire Estamos representados Una cantidad aproximada De 40 Empresas de turismo Entre hoteles Y líneas aéreas Y también Turoperadores Y también Como es el caso De Aguas Termales San Martín Entonces hay una Diversidad de productos Estamos pensando En que la gente Puede ir Comprar Paquetes Para esta temporada O para usarlos Después Porque el verano No solamente De Semana Santa El verano Continúa todo el año Aquí solo dos estaciones Tenemos en Honduras Así que Esto es para Para el verano 2019 2019 Eric Ustedes tienen Un importante Proyecto turístico También En el Valle de Siria ¿Verdad? Correcto Nosotros estamos En el Valle de Siria De parte de la feria De Canatur Dando a conocer Un proyecto Bien cercano Para las personas Que tal vez Quieren ir a conocer Como dice mi compañera Aquí No solo verano No solo Semana Santa Sino que es un proyecto Interesante Que usted puede conocer Lo que son Las aguas termales Disfrutar de los beneficios De las aguas termales Conocer un complejo turístico Donde usted puede disfrutar De lo que es En familia De las diferentes zonas Que nosotros Tenemos Entonces le invitamos A todo el televidente Que está en este momento Viendo este Este medio Que pueda visitarnos Desde el primero De marzo Hasta el domingo Tipo 5 o 6 de la tarde Vean los diferentes Proyectos Que estamos ahí Conozcan El turismo interno Tal vez Que Que conozcan Nuevos lugares Y que puedan disfrutar De lo que vamos a tener Gastronomías Eventos Lo que son Diferentes promociones Rifas Usted No solo es venir Y enmarcar Y conocer Un lugar diferente Sino que es Que usted se va a apuntar Y va a decir Pucha Vaya y me gane Un paquete Para Paradise Un paquete Para conocer Aguas termales San Martín Entonces es interesante Que usted puede llegar Desde el viernes Conocer los diferentes Están Que vamos a estar ahí Por parte de Canatur Conocer los proyectos Que tal vez Uno no conoce Proyectitos como nosotros Que estamos en Cedros Una zona Bastante histórica Para lo que es A nivel nacional Historia cívica ¿Verdad? Historia cívica El primer congreso Celebrado ahí en Cedros El primer congreso Y si ustedes ven Es un pueblo Que tiene bastante encanto Un pueblo que es bien bonito Que usted conoce Lo que es Gastronomía Café Y esto también Lo tienen ahí En las aguas termales Eric Esto lo tenemos Esto es una piscina De tilapia ¿Verdad? Cultivan tilapia Usted Nosotros cultivamos tilapia La tilapia que nosotros Le vendemos En el programa de pasadillas Porque no solo es el hotel Sino que usted puede ir Por una visita de un día Disfrutar de los beneficios De las aguas termales Y le ofrecemos Un pescado súper fresco Una tilapia fresca Con tajaditas Con tajaditas O como usted Puede ser con verduras A Mónica le gustan Con tostones ¿Verdad? Ay que rico Si a mi me encanta Lo tradicional Con tostones Es lo mejor Eric Eric Que bonito el proyecto Lo felicito Porque es un grupo de jóvenes Es una fundación ¿Verdad? La que está administrando Este proyecto Así que ¿A qué? A hora y media De Tegucigalpa Estamos a hora y media De Tegucigalpa Y como decíamos Nos puede encontrar En como aguas termales San Martín En diferentes medios En Google En Booking En lo que son Redes sociales Aguas termales San Martín E igual Ahí va a encontrar Los contactos De nosotros Para poder cotizar Si usted no quiere venir Como decir En Semana Santa Es una época Que todo el mundo Queremos salir Pero podemos hacerlo En otra época No solo Semana Santa Entonces nosotros Estamos ofreciendo Un proyecto De a hora y media Donde usted puede disfrutar De los beneficios De las aguas termales Muchas gracias Ceri Carvajala Doña Xiomara Lemus Y que nos ofrece Paradise Hotel ¿Verdad? En el Caribe Hondureño Paradise Beach Hotel ¿Verdad? Es un paraíso natural Que esperan los turistas Así es Está ubicado En el corazón De West Bay Sí La mejor playa De... Estamos ahí En el mero corazón O sea Ni a la izquierda Ni a la derecha 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 Ni en el centro Paradise Paradise es un hotel Que siempre está innovando Generando nuevas opciones Para que el turista se divierta Recientemente inauguramos Lo que se llama El Taps Sport Bar Que tiene montones de pantallas Gigantes Para poder ver Todo tipo de deportes Y la gastronomía De Paradise Es espectacular Es el único hotel Que hace Machuca Uy, qué sabroso Que es Es un Es un plato típico De De los morenales Y en Roatán Pues nosotros Tenemos un Un cocinero Que es de punta gorda Que es el que hace Y los pinchos de langosta También Ah, los pinchos de langosta Deliciosos Sí El atún tartar Bueno, la gastronomía Es deliciosa Y sobre todo Lo importante es que en Paradise Se vive una experiencia Fabulosa Por el trato De su gente Eso hace la diferencia Muchas gracias Muchas gracias Doña Semana Lemus De Catur Paradise Beach Hotel Y también Eric Carvajal De estas aguas termales Aquí en el valle de Siria Precisamente en el municipio de Cedros Pregunta De la tele encuesta En pantalla Le estamos consultando Amable de Televidente ¿Cómo cree usted Que está la relación De fuerzas Del partido nacional Frente a los demás partidos Partido Liberal Libre Alianza Patriótica O el partido de Narral A más de 150 Las comunicaciones Para participar Asterisco De 15 por llamada Uno Más fuerte Dos Igual O tres Menos fuerte Por mensa Quito A más fuerte B igual O se menos fuerte Y se gana Los dos premios De este miércoles Hay amables televidentes Esperando por usted Dos mil lempiras En mono de compra Y 1500 lempiras En efectivo Por cortesía de agua Avia Con su nueva imagen Mientras usted Continúa participando Déjeme decirle ¿Necesitas algo Para tu construcción? Larache y compañía Es el mejor lugar Donde encuentras Todo lo que necesitas En un dos por tres Todo de una vez Larache y compañía Número uno En ferretería Presenta En el centro de satélites De abriendo brecha Michelle Lagos Con el primer reporte Del estado del tiempo Michelle Muy buenas tardes Sector Igualmente a todos Nuestros amables televidentes De abriendo brecha Damos inicio ya A toda la información Del estado del tiempo Para esta noche Y el día de mañana Pues se esperan Condiciones de lluvias En algunas partes Del territorio nacional Principalmente En la zona oriental Del país Ya que tenemos La entrada de humedad Proveniente del Caribe Hacia el interior Del territorio nacional Que podría generar Estas precipitaciones Y algunos nublados Gacionales En cuanto a temperaturas Mínimas En el territorio nacional Van desde los 14 Hasta los 24 grados Centígrados Ya el día de mañana Igualmente Estas condiciones Se van a mantener En el país En cuanto a temperaturas Máximas Que se van a presentar En el territorio nacional Van desde los 30 Hasta los 34 grados Centígrados Siendo la zona sur Temperaturas más cálidas Que podrían alcanzar Hasta 37 grados Centígrados Más adelante Vamos a continuar Con más información Vamos a unos titulares De anuncios Regresamos Además le informaremos El partido nacional En el poder Celebró hoy El 117 aniversario De su fundación Con una ceremonia Al pie de la estatua De su fundador El general Manuel Bonilla Un incendio De grandes proporciones Destruyó hoy Un inmueble En el que funcionaban Una carpintería Y una cuartería En la colonia Tepeaca De San Pedro Sula Sin que nadie Resultara lesionado Al menos 30 personas Murieron Y decenas Resultaron Con graves quemaduras Hoy Por el incendio De una locomotora En una concurrida Estación de tren Del Cairo Porque Honduras Tiene la tasa De mortalidad Por accidentes De tránsito Más alta De Centroamérica Se anunció hoy Una intensa Campaña De prevención A nivel nacional Finalmente La policía Detuvo esta madrugada En Roatán A una pareja En posesión De 7 kilos De cocaína Más de un millón De lempiras Y 41 mil dólares Los detalles De estas Y otras informaciones Más adelante Aquí en su noticiero Abriendo brecha El más valorado Por la teleaudiencia Nacional Honduras Startup Trae el campamento Tecnológico Más grande En la historia Del país Honducan 4 días 4 días De conocimiento Diversión Y lo último En tecnología Disfruta De talleres Conferencias Videojuegos Realidad virtual Y mucho más Reserva tu cupo Ingresa a Y no te perdás Esta experiencia Única Patrocinan Te invita Igeti Marca País Y el Gobierno De la República Platinum Donde volar Sin despegar De la tierra Es posible Usted viaja A El Salvador Y Guatemala En asiento De primera clase En las unidades De Platinum Le ofrecemos Los asientos Más amplios Y cómodos Alimentación Aire acondicionado Almohada Y frazada Sanitarios independientes Para damas Y caballeros Audio y video Wi-Fi Y el mejor servicio A bordo Además servicio Encomiendas A Centroamérica Platinum Lo mejor para viajar Visite nuestra agencia En Hotel Clavión En Teusigalpa Su revista Hablemos Claro Le presenta El trastorno bipolar Un mal incomprendido Una enfermedad mental Hereditaria De la que la sociedad Conoce muy poco En café político La conquista del poder Y punto En ciencia Que el anticonceptivo Para hombres Está cerca De ponerse a la venta Reportaje Una planta Que frena La diabetes En Maravillas De Honduras Conozca la infraestructura Más importante Del país La represa El cajón En tecnología Crean tecnología Para pacientes Con esclerosis Hablemos Claro Con las opiniones Más contundentes Hablemos Claro A sólo 15 lempiras Al ejemplar En puestos de venta Y con canillitas Tres Tres Más Más Gracias por ver el video. De lunes a viernes, Isis, Arnaldo y Giselle te esperan en Está Pasando, de 2 a 4 de la tarde, por TEN, Canal 10. ¡Suscríbete al canal! De hoy un inmueble en el que funcionaban una carpintería y una cuartería en la colonia Tepeaca de San Pedro Sula, sin que nadie resultara lesionado. Al menos 30 personas murieron y decenas resultaron con graves quemaduras, hoy por el incendio de una locomotora en una concurrida estación de tren del Cairo. Porque Honduras tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta de Centroamérica, se anunció hoy una intensa campaña de prevención a nivel nacional. Finalmente, la policía detuvo esta madrugada en Roatán a una pareja en posesión de 7 kilos de cocaína, más de un millón de lempiras y 41 mil dólares. Los detalles de estas y otras informaciones, más adelante, aquí en su noticiero, abriendo brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. En Aeropuerto de Honduras somos responsables, somos modernos, somos referentes en calidad y servicios, somos Aeropuerto de Honduras. Esta es la pregunta de la teleencuesta en pantalla, abriendo brecha, le está consultando. ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional que hoy cumplió 117 años de aniversario de fundación? Un partido que fundó 27 de febrero de 1912, el general Manuel Bonilla, primo hermano de Policarpo Bonilla, que fue el fundador del Partido Liberal, ahí en 991. Bueno, se pelearon y Manuel Bonilla, o Lanchano, ¿verdad? Dice, vamos a fundar ahora el Partido Nacional, un 27 de febrero de 1902. ¿Cómo ve usted al Partido Nacional respecto a otros partidos? Partido Liberal, Libre, Alianza Patriótica o el Partido de Narrala, más fuerte, igual o menos fuerte. Para participar, usted tiene amable de televidente, dos vías, sistema de llamadas tigo asterisco de 15, uno más fuerte, dos igual o tres menos fuerte. Por el sistema de mensajitos es diferente, a más fuerte al 1015 o B, igual al 1015 o C, menos fuerte al 1015, queda inscrito para participar en el sorteo de 2.000 lempiras en monos de compra, más 1.500 lempiras en efectivo, por cortesía de agua avia. Y estamos en el público, vamos a superar las primeras 200 comunicaciones entre llamadas y mensajitos del público, el 65% lo ve más fuerte. El 11% igual y hay un 25% que dice el Partido Nacional respecto a otras instituciones políticas está menos fuerte. Mientras usted continúa participando, ya se entró con nosotros nuestro director, el licenciado Rodrigo Wongarevalo. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días, Héctor. Esta pregunta es de acuerdo a la percepción y el prisma que observe, digamos, cada adversario. Pues, unos se miran iguales, otros se miran menos fuertes. Pero, indudablemente, el Partido Nacional es por hoy el partido más fuerte que hay en el escenario político hondureño. No solo porque ha estado tres periodos en el gobierno, porque estar tres periodos en el gobierno tampoco, como dicen en los pueblos, no es chicha, porque desgasta. Pero, en estructura, estructuralmente hablando, en organización, organizacionalmente hablando, el Partido Nacional ha logrado una, no una perfección, pero sí ha logrado una fortaleza por el hecho de que la experiencia de estar en el poder, el estar con todos los fierros a la mano, con todas las herramientas a la mano, eso lo hace un partido que indiscutiblemente es fuerte. Y los otros partidos, el Partido Liberal ha caído en la desgracia de estar conducido de una forma totalmente desacertada, en que, en lugar de recuperarse, tiende a agravar su situación. Y, el otro partido, que puede decirse que es libre, ese partido se demostró que en las primarias, su volumen de votación, de agonia a los 400 mil votos. Por eso es que ahora, tanto Mel como Xiomara, no se quieren lanzar de candidatos. Están esperando engancharse al balón de una alianza posible, porque solo ellos son muy débiles. Libre está solo, es muy débil ahorita como partido. El otro partido, que más o menos se ve que tiene fortaleza, es el partido nuevo que va a fundar, o que va a, que está organizando Salvador Narraga, con una heterogénea base de apoyo, que hay que analizarla con mucho cuidado, pero que votan. Hay gente que tiene tarjeta de identidad y que votan. 192 zonas votan ahora, y el público está distribuido así, en esta forma. Más del 64% opina que el Partido Nacional, en relación de las demás fuerzas políticas, se encuentra más fuerte. El 25% dice que no, que ellos lo ven menos fortalecido, pero más del 10% opina que ellos se encuentran igual. Le recordamos las maneras de participar. Y ya pasamos a la barrera de los 200, pero tenemos que informar, y aquí está Mónica para darnos el detalle. El gobierno de Juan Orlando Hernández se ha ubicado entre los 10 países con mejor calificación de la región, según datos divulgados por el más reciente estudio del latinobarómetro, que contrasta el desempeño administrativo en los países latinoamericanos. Los países que tienen las aprobaciones de gobiernos más altas son República Dominicana y Costa Rica con un 53%. Honduras cuenta con una aprobación del 41% y se ubica en la posición número 7, con la mejor calificación de la región centroamericana. Al gobierno y Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, entregaron 159 certificaciones de planes de desarrollo municipal por medio de la línea de base bajo el modelo de proceso de fortalecimiento de capacidades locales. Lo que tenemos que hacer es articular, priorizar y entender un par de cositas bien sencillas. Pueblo que no tiene visión, perece. Todo este levantamiento de información es para construir una visión. Necesitamos también entender que los recursos nunca van a ser suficientes. Por lo tanto hay que priorizar, que es lo primero de lo primero, comenzar a articular el esfuerzo conjunto de trabajar con ustedes de la mano simplemente por su condición de ser líderes de cada uno de sus municipios. Y hoy les reitero ese compromiso, señor presidente de Amón, a todos los alcaldes y alcaldesas. Más de 3.000 hectáreas de bosque se han visto afectadas por incendios forestales en menos de dos meses. A la fecha se han reportado a nivel nacional 85 incendios que representan más de 3.200 hectáreas afectadas informó el Instituto de Conservación Forestal ICF. En comparación con el año pasado, la incidencia de la quema del bosque se ha incrementado en 3% y la superficie afectada se ha elevado a 45%. En Puerto Lempira, en Gracias a Dios, es el municipio que representa la mayor área destruida, equivalente a 2.400 hectáreas de bosque. Les sigue el Departamento de Lempira, con 241 hectáreas, y el Distrito Centro Francisco Borazán, con 168 hectáreas. En Belén, Hualcho, en el Departamento de Ocotepeque, 102 hectáreas de recursos forestales han sufrido daños, mientras que los municipios de Campamento, Olancho, Jocón Lloro, El Paraíso, Comayagua y Las Flores Lempira suman 198 hectáreas, con daños. Los reportes oficiales destacan que la mitad de los incendios forestales ocurren en áreas privadas y un menor porcentaje se genera en tierras nacionales. Entre 2010 y lo que ha ocurrido en 2019, Honduras cuantifica 9.255 incendios del bosque y una área perjudicada de 520.250 hectáreas en todo el territorio hondureño, ha informado Manuel Alcántara. El Colegio de Psicólogos de Honduras dice que ante la cadena de suicidios, que hay grandes a cadena, muchos enlabones, y que han ocurrido en los últimos días, consideran que es necesario declarar un estado especial de emergencia en salud mental. De hacer la declaratoria de emergencia, se estaría integrando los componentes profesionales de la psiquiatría, psicólogos, centros educativos, iglesias y demás miembros activos de nuestra sociedad. ¿Se necesitan agilizar la construcción de más represas? Bueno, eso es cierto, eso no es. Colón descubrió médica. Ay, hombre, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, hemos hecho hasta editoriales aquí en el noticiero. Es que sí es fácil decir que se necesitan agilizar, y la alcaldía ha hecho estudios valiosísimos desde hace dos años. El problema es dónde encontramos el agua. Es la madre del cordero. El agua está allá en el sur. Allá la están desperdiciando los del sur, de la represa de Nacaome. Pero ellos no quieren que esa agua que se bota se venga para Tegucigalpa. Es un egoísmo localista que nos parece absurdo. Además, yo hice un comentario el otro día que dije, el agua es para todos. El agua es de todos. Es agua, quieran o no los de Nacaome, los de Valle, los de Choluteca, lo que sea, donde sea, esa agua tiene que recogerla, el gobierno, y traerla a donde hay sequía, que es la capital, la región central. Igual podríamos decir nosotros, tocan el río de Choluteca porque nacen en el distrito central, hombre, el agua es de todos, y se tiene que aprovechar de la mejor manera para que sacie la sed, o para que se puedan hacer todas las necesidades con el agua, no sólo para tomar y para bañarse, sino también para el riego. Pero eso se sabe. El Partido Nacional ha celebrado hoy su 117 años de fundación. Yo no sé, pero hubo una parte de la declaración de Reynaldo Sánchez que me llamó la atención. Lejos de todo lo demás, cuando él iba reconociendo, Héctor, los liderazgos, dijo, mencionó en primer lugar a Tito Fura, y lo mencionó como el del primer lugar, en primer lugar, dijo él, el más popular. Y ahí mencionó a los demás, mencionó al doctor Oliva, que es el presidente del Congreso, que por cierto el doctor Oliva no ha manifestado ninguna intención de lanzarse. El hombre ha actuado con toda prudencia, se mantiene trabajando en el Congreso, hace la labor legislativa, y no manifiesta ninguna intención política, ninguna pretensión política. El que manifiesta pretensión política todos los días, y por todos lados, es don Ricardo Álvarez. Porque el propio Tito Fura, pues, deja ir una metáfora ahí, de esas raras que dice, bueno, ¿quién no quiere ser presidente? Y ahí, en eso que ¿quién no quiere ser presidente? Estoy yo también, dice él, ¿no? Pero no lo dice así, solo dice, bueno, ¿y quién no quiere ser presidente? Es muy cauteloso el alcalde Tito Fura. El que se ha aventado sin paracaídas es el señor Ricardo Álvarez. Bueno, ahí está, 117 años para este gran instituto de derecho público, que es el Partido Nacional. Felicidades a todos los cachorecos, y ¿qué vemos más, Mónica? Bien, Voces Vitales Honduras de la mano de Walmart México y Centroamérica realizarán el próximo viernes 15 de marzo un circuito vital para empoderar a la mujer hondureña. Voces Vitales de Honduras de la mano de Walmart México y Centroamérica realizarán el próximo viernes 15 de marzo en el Campo Parada Marte de Tegucigalpa diversas actividades para la mujer hondureña. Agradecemos una vez más la confianza que Voces Vitales tiene en Walmart México y Centroamérica para desarrollar en conjunto esta caminata que hemos denominado Circuito Vital, donde varias mujeres vamos a conversar, platicar con otras mujeres. Esta es una excelente oportunidad para celebrar el Día de la Mujer. Nosotros como Voces Vitales tenemos la visión de empoderar a mujeres porque consideramos que es un gran impulsor en materia económica para Honduras, porque somos mujeres transformando a Honduras. Voces Vitales Honduras empodera a la mujer hondureña para fortalecer su desarrollo económico. Y desde su lanzamiento en el 2011, más de 300 empresarias y voluntarias han participado en los programas de liderazgo y negocios. Elena Cruz abriendo brecha. En Puerto Cortés hay un sector que se llama la Isla de los Locos. Desde que era niño conocí este sector porque quedaba enfrente del vecindario de la laguna. Íbamos a visitarlo y efectivamente había ahí un par de ciudadanos chiflados, de todo uno que le decían chico loco, y algunos que pues divagaban cuando daban al calor de las cervezas o de los aguardientes. Pero no era toda la población loca. Pues esta gente tiene un puentecito de madera que la alcaldía nunca se las pudo construir. No se las pudo construir ni Marlo, no se las ha podido construir Lan Ramos. Entonces la gente se aventó por su lado y consiguió un apoyito ahí de la portuaria y están haciendo el puente por su propio esfuerzo. Yo creo que la gente tiene que hacer también su esfuerzo. No esperar siempre que mamá alcaldía o papá gobierno les haga todo. Hay obras que perfectamente las puede hacer la comunidad con un poquito de ayuda. Felicitamos desde aquí a todos nuestros amigos que ven allá en la famosa Isla de los Locos en Puerto Cortés. A todos les guardamos un tratamiento muy diferencial y sobre todo con mucho cariño, lleno de recuerdos, porque la Isla de los Locos es un lugar referente allá en el circuito ese de los tres barrios, La Laguna, Pueblo Nuevo y El Porvenir, donde nosotros nos creamos en nuestra infancia. Y lo felicitamos, que hagan su obra y la llevan adelante. La van a construir y si necesitan apoyito, pues la gente misma tiene que hacerlo. Michelle, ¿qué mensaje tenemos el día de hoy? Bueno, para todos nuestros amables televidentes, siempre les recordamos que usted puede aumentar las posibilidades de ganar uno de los premios que la teleencuesta le trae. Es muy fácil participar, usted solo debe enviar la palabra GANA en un mensajito al 1015. Así de fácil la palabra GANA al 1015 y se aumenta las posibilidades de ganar uno de los premios. Asimismo puede ser el afortunado ganador de una de las 50 recargas triple saldo que diario se sortean. Y si a usted lo que le preocupa es el saldo, pues no lo haga ya que no lo necesita. Solo envíe desde ya la palabra GANA al 1015. En deportes andamos de capa caída los del Real Madrid. Ahora el Barcelona se da el gusto de vapulearnos en el Bernabéu. Con uno de los equipos más raros que tiene el Madrid en los últimos tiempos. Buen equipo, pero sin un director técnico que los pueda coacionar. Con la ida de Zidane, el Madrid se cayó. Y sin el liderazgo de Cristiano Ronaldo, el campo del Madrid queda huérfano, queda vacío. Este es el compacto deportivo. Los deportes en abriendo brecha son presentados por Bancredomatic. Para darles un futuro, ahorra. Estos son los deportes en abriendo brecha. El Barcelona goleó al Real Madrid y se clasificó a su sexta final consecutiva de la Copa del Rey. En el Santiago Bernabéu, los culés fueron más efectivos. La primera parte, los merengues tuvieron para marcar y perdonaron. En el segundo tiempo, apareció Usmanes de Belé para pasar a Suárez y anotar el 1 a 0. Luego, misma fórmula, de Belé se entró para la llegada del uruguayo. Aunque es el defensor Rafa Varane, quien termina anotando en propia puerta. Después, ten a la Suárez que él mismo convierte a Lopanenca para sellar el pase a la final. Que se enjuagará el 25 de mayo en el Vinito Villamarín, de la ciudad de Sevilla. Mañana, Valencia y Real Betis definen al segundo finalista. Por último, esta noche, el maratón se aferra a la esperanza. En el Estadio Corona de Torreón, el monstruo trata de proponer ante el Santos Laguna. Que lo goleó por seis goles a dos la semana pasada. El partido comienza a las siete de la noche. Estos fueron los deportes en abriendo brecha. El amor, alegría y la vida, como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Creemos que somos familia y que nada nos hace parar. Que si juntos luchamos, el sueño se puede lograr. Bacrodomatic, le damos valor a tus ahorros. Los deportes en abriendo brecha. Fueron presentados por Bacrodomatic. Le damos valor a tus ahorros. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio. Pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. ¡Gracias! 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 Honduras Deja de llevar por tu país Los fines de semana se comienzan con sabor. Ven a Nifunifab, Ulevar Morazán, a probar nuestros deliciosos desayunos. Disfruta la primera comida del día con la familia y amigos. Aseguramos que será un momento único y sabroso. Realiza tus eventos corporativos, cumpleaños, baby showers y demás con un desayuno grande. Te esperamos los sábados y domingos desde las 8 de la mañana en Nifunifab, Ulevar Morazán. Vamos rápidamente avanzando con la teleencuesta. Mónica, estamos obteniendo ahora 237 personas. ¿Y cómo vota el público? ¿Cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos? Más del 62% dice que está más fuerte. Más del 28% dice que se ve menos fortalecido. Pero más del 9% dice que está igual. ¿Qué premios tenemos hoy? Los premios de estar de noche son 2, 2.000 lempiras en bonos de compra de almacenes del Titán y 1.500 lempiras en efectivo por cortesía de agua, Avia. La muerte anda en motocicleta, es el tema del Comité Editorial 654 de esta noche. Unos anuncios, regresamos con el tiempo y los sucesos. El día del Distrito Central te invita a realizar el pago de impuestos de bienes y muebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínica, seguridad municipal, infraestructura y muchos más beneficios. Tus impuestos son obras, al día municipal del Distrito Central. Celebremos juntos el mes del amor y la amistad. La grande de la Lotería Nacional te regala 1.200.000 lempiras. Además premios de 50.000, 2 de 25.000 lempiras y muchos otros premios más. Acércate a nuestros puntos Venta Banrural, Banco Promérica, Banco de los Trabajadores, Carrión y con nuestros vendedores autorizados. Celebra el amor y la amistad comprando tu lotería a tan solo 10 lempiras el décimo y 100 lempiras el pliego. Con la grande de la Lotería Nacional tienes más oportunidades de ganar que con otras loterías porque nuestra emisión es limitada. Sorteo jueves 28 de febrero. Lotería Nacional. A ver, ¿cómo se dice? En catracho. Reírse. Acarcajadas. Cariño, estoy embarazada. ¿Qué quisieras que fuera? Una broma, mamá. Mami, mami, me trae la aguja del tocadisco. Pero no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. Mi amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera novia. Y yo a ti, dálmata, por ser el 101. Mami, en la escuela me dicen mentiroso. Pero vos no estás de escuela, muchacho. Se dice, me caigo de la risa. Sí, en Canal 10 tenemos un morder bueno. Me caigo de la risa. No se lo pierda. Los miércoles, los sábados y los domingos. Ríase con nosotros y ríase de la vida. Construcción, Larache y Compañía es el mejor lugar donde encuentras todo lo que necesitas en un 2x3, todo de una vez. Larache y Compañía, número uno en ferretería, nos presenta una vez más a Michelle Laro. Gracias, Mónica. Continuamos con más información del estado del tiempo desde el satélite, observando poca nubosida en el territorio nacional. Y pues tenemos ingreso de humedad proveniente del Caribe hacia el interior del país, que podría generar algunas precipitaciones bastante leves en la zona oriental del país. Asimismo, en la zona central. Las demás regiones se esperan condiciones estables y secas. Asimismo, algunos nublados ocasionales se pueden presentar. Y en cuanto a temperaturas, siempre se van a mantener agradables durante la mañana y durante la noche. En cuanto a los oleajes, en el litoral Caribe se mantiene de 2 a 4 pies. El Golfo de Fonseca, igualmente de 2 a 4 pies. Más adelante daremos a conocer cuáles son las temperaturas que se van a presentar en los próximos días. Así es, Michelle, y nosotros dejamos nuevamente la pregunta en pantalla. Le invitamos a que participe y pueda ganarse los fabulosos premios que tenemos esta tarde noche. Ante la pregunta, ¿cómo cree usted que está la relación de fuerza del Partido Nacional frente a los demás partidos? Más del 63% dice que más fuerte, más del 26% dice que menos fortalecido, pero más del 10% ahora dice que se mantiene igual. Sí, hay una percepción muy favorable del Partido Nacional ya. Más del 63% ven al Partido Nacional más fuerte, aún con tres periodos de gobierno. Ya sobre el tercer periodo de gobierno. 278 personas están votando, pero Carla nos tiene algunos sucesos que vamos a dar a conocer. Adelante, Carla. Muy buenas noches. De inmediato comenzamos con los sucesos. En San Pedro Sula, fuerte incendio arrasa con madera y cuartería. Un voraz incendio arrasó con una maderera en la colonia Tepeaca de San Pedro Sula. Luego las llamas se extendieron hasta una cuartería. Los bomberos al final lograron controlar el siniestro. Solo hay reporte de daños materiales. A 42 años de prisión, un juez de los tribunales sanpederanos condenó a los supuestos pandilleros de la estructura criminal MS-13, Delmer Adalir Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez por el doble crimen de un padre e hijo que ocurrió el 21 de diciembre del 2016 en el barrio La Curva de Yojoa. Mientras tanto, en los sucesos de la capital, un hombre de la tercera edad fue encontrado muerto en el boulevard Fuerzas Armadas. Un hombre adulto mayor fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en el boulevard de las Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Prisa de Comachagüela. Vestía camiseta blanca, jeans y tenis azules y estaba atendido en un área verde del sector. Recientemente murió por causas naturales. Agentes de la Fuerza Nacional Antihumaras y Pandillas dieron captura a cuatro presuntos extorsionadores en la capital, entre ellos al supuesto cabecilla de la banda del combo que no se deja, identificado con José Mavián Contreras, alias El Maña, encargado de dirigir y ejecutar una serie de delitos. Asimismo, Turán, aún menor identificado con el alias El Mugre, quien presuntamente recolectaba el dinero producto de la extorsión y amenazaba a los comerciantes que me iban a pagar. También capturaron a José Luis Canelas, alias El Baby, y a Gary Antonio Seguera, miembros activos de la pandemia 18, quienes pretendían reactivar la ola de violencia en el Valle de Marateca. Continuamos con Mónica Valladares. Efectivamente, Carla, con algo que ha impactado a los pobladores, entocó a Colón al enterarse de la muerte de una de sus vecinas, aparentemente después de haber llevado a cabo un rito satánico. La desafortunada mujer María Bustillo fue encontrada sin vida dentro de la casa en la colonia Héctor Hernández. Lo extraño de todo esto es que al entrar en la casa de la mujer, alrededor de su cuerpo habían varios objetos, y todos colocados en forma de cruz, machetes, papeles, tijeras, cuadernos, hasta sus sandalias. Medicina Forense hizo levantamiento cadavérico para posteriormente hacer la autopsia y determinar la causa de la muerte. La policía propina un duro golpe a la banda criminal conocida como El Tarzal, al capturar dos importantes integrantes y decomisar siete kilos de cocaína en Roatán, Islas de la Bahía. Trasciende de que de no concretarse las negociaciones entre Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso Copán, y agentes de la DEA, solicitarán la activación de solicitud de extradición a Estados Unidos. Una banda de roba a baterías de carro fue captada por cámaras de seguridad en la capital. Se ha trasladado ya a San Pedro Sula. Se movilizan en un vehículo turismo con placas PAS 2848. En las imágenes se observa que un sujeto se baja a abrir el capó de un vehículo estacionado, mientras el otro se queda en el carro en cuestión de segundos, ejecutan la acción y luego se llevan la batería. Los accidentes viales en Honduras. En los primeros dos meses del año, ya se van 244 muertos, 10 más que el mismo periodo del año 2018. Héctor Rodoñez tiene otras noticias en sucesos. Le informó, señor, que una patrulla en la que se transportaban miembros del escuadrón de la policía elite Tigres se accidentó en Patuco Lancho. Solo se reportaron daños materiales, afortunadamente. Entre tanto, el cuerpo de bomberos de Vía Nueva Cortés atendió un aparatoso accidente en el que resultó lesionada la joven Ashley Nicole Velázquez, licenciado. Y el segundo también en Noticias en Abriendo Brecha. Iniciamos el resumen internacional en Egipto. Al menos 25 personas murieron y otras 40 resultaron heridas este miércoles en un accidente de tren en la estación central de El Cairo. El episodio ocurrió al flotar el tanque de combustible de una locomotora que se estrelló contra un tope, lo cual generó un incendio dentro de la estación de Ramsés, que es la principal de la capital egipcia. De acuerdo con la compañía egipcia de perrocarriles, la locomotora perdió el control en el andén número 6 y chocó contra el tope de hormigón. Mientras tanto, en Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino, ha relatado que gastó 42 horas en su recorrido desde Caracas hasta Cúcuta el pasado fin de semana, que tuvo que dejar su maleta en las trochas, camuflarse, cambiar de ropa que los lugareños le daban para protegerlo y conseguir traje para presentarse en las reuniones de alto nivel en Bogotá. Guaidó se mostró como un hombre sin miedos, dispuesto a regresar a Caracas en cuestión de días, sin importar las amenazas contra su vida que le ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, llamadas información persecución. Ya lo hicieron hace unos días. Me secuestraron, de hecho, lo hizo el 13 de enero el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Logramos que me liberaran casi inmediatamente. También fueron funcionarios de unidad especial de la policía bolivariana a mi casa a preguntar por mi esposa, por mi hija. Incluso le llevaron una notificación, cosas que han hecho en el pasado. A pesar de que el gobierno de Donald Trump ha advertido este martes a Nicolás Maduro de que cualquier daño contra el presidente encargado, Juan Guaidó, sería una de sus últimas decisiones y consideró irresponsable descartar el uso de la fuerza en Venezuela acordada en el Grupo de Lima. ¡Muniféis, la ya del guía! ¡Muniféis, la ya del guía! ¡Gracias por ver! Esta colección es presentada por RAB. Aprovecha los superpoderes que te brindan tus aportaciones. Comprar o no comprar, esa es la gran cuestión del consumidor. Pero no se trata solo de comprar, sino de hacerlo de manera inteligente, basándonos menos en el impulso y más en tu presupuesto y en las prioridades que tienes definidas. A continuación, te damos 5 consejos para sacarle lo mejor a tu compra. Número 1. Define qué necesitas. Ten claro lo que necesitas comprar, por qué lo necesitas y cuánto estás dispuesto a gastar. Número 2. Encuentra el mejor producto. Busca las mejores opciones que hay en el mercado. Los productos de segunda mano pueden resultar de poca duración o sin garantía. Número 3. Investiga qué opinan otros usuarios. Puedes buscar opciones en línea, pedir recomendaciones a familiares o amigos o leer publicaciones especializadas en el tema. Número 4. Compara precios y compra. Siempre es conveniente ver más opciones y pedir cotizaciones para poder decidir cuál es la mejor alternativa. Y número 5. Conozca sus derechos. Es necesario tener claro el tiempo de garantía, las opciones de devolución y las leyes que amparan al consumidor. Si vas a comprar, hazlo sabiamente. Cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al RAM. El poder del mejor fondo de pensiones. El poder de comprar o ampliar su casa. El poder de afrontar gastos personales y familiares. El poder de tener su auto. Esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM. Afíliate hoy. RAM. Construyendo tu futuro. En Aeropuertos de Honduras somos responsables, pero también somos modernos y referentes en calidad y servicio. Somos Aeropuerto de Honduras. Tema del comentario editorial de esta noche. La muerte anda en motocicleta. Unos anuncios y luego regresamos con el monitor financiero. Honduras Estado. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Backredomatic. O a través de nuestras redes sociales. Por cada 500 lempiras de compra. Con nuestra tarjeta Walmart Mastercard de Backredomatic. En Walmart. Pais. Maxi despensa. Y despensa familiar. Y gana uno de los 50 cartazos de Walmart. Backredomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta guerra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rodear hasta el cansancio. Pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos a ir más hito. El camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Gracias por ver el video. Honduras. Déjate llevar por tu país. INSA Calidad Superior presenta. Consuma lo nuestro. Conocemos la pequeña empresa Lazo de Amistad. Se trata de artesanías de cícula de pino. Hechas con manos privilegiadas. Les estoy invitando a consumir lo nuestro. Ya que nosotros tenemos este producto que es elaborado con la cícula de pino. Todo hecho a mano. Como dice nosotros lo elaboramos con hilo. Y también tenemos lo que es el reciclaje de la revista. Cosas muy preciosas. Y por eso es nuevamente la invitación a consumir lo nuestro. Apoyando a la mujer para poder salir adelante. ¿Dónde estamos ubicados? En una comunidad que se llama Río Abajo Guaymaca. Estas obras de arte y de Lazo de Amistad nos hacen decir que es por esto que debemos consumir lo nuestro. INSA Calidad Superior presentó Consuma lo Nuestro. INSA Calidad Superior presentó Consuma lo Nuestro. Que lo invitan al ciudadano que actualice por esa misma ruta deben de pedirle la documentación. Que necesitan ellos actualizarse. No inventarse jaboletas de 200 lempiras. Póngale que llamen a actualizar 20 mil ciudadanos por 200 lempiras. Es un montón de dinero. Están cargando al pueblo de manera innecesaria. Entonces deben de tener un poquito más de imaginación y un poquito más de cálculo. No están escuchando al empresariado. El empresariado hace unos días se quejó por el tema de Infop. Y lo hizo enérgicamente. Ayer se quejó nuevamente por el tema de Coalianza. Y ahora Azar lo está apretando con varios detalles que creo que los deben de manejar de una manera más profesional, de una mejor manera. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Que si juntos luchamos, el sueño se puede lograr. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Monitor financiero fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 3M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 3M Rizos definidos, más hidratación. Fórmula combina el poder hidratante del karité con el brillo deslumbrante de la flor de Jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 3M Rizos definidos, más hidratación. 3M, resultados profesionales en tus manos. Pasamos la barrera de los 300 y estamos alcanzando los 352 participantes, Monika. Y la tendencia se mantiene ante la pregunta, ¿cómo cree usted que está la relación de fuerzas del Partido Nacional frente a los demás partidos políticos? Porque más del 69% ahora dice que más fuerte, más del 20% dice menos fortalecido y el 10% dice que se mantiene igual. 2.000 lempiras en bonos de compra de almacenes del Titanic, 1.500 lempiras en efectivo por cortesía de agua aviar. ¿Sabe usted qué día es hoy? Hoy es el día mundial del trasplante de órganos. ¿Qué tan importante se ha vuelto esa operación de trasplantar órganos? Personas que en vida donan sus órganos y otros que ya muertos han dado autorización cuando estaban vivos para que dispusieran de sus órganos para que salvaran la vida de una persona. Pues hoy estuvieron en el foro del 10, tres personas, dos de ellos médicos, y hablaron de la donación de órganos. Dijo el doctor Chirinos, que es un urólogo muy reconocido, muy apreciado y muy respetado, que la donación de órganos es un acto de voluntad. Pero si hay una buena voluntad, hay una legislación y hay un compromiso del gobierno a través de un presupuesto asignado a esto de trasplante renal, indudablemente que en todos los hospitales públicos del país y aún privados se podían hacer trasplantes renales. Hoy en día España es el que más trasplantes renales hace en el mundo. En este momento más de 3 mil personas diagnosticadas con ciencia renal y que tienen posibilidad de llegar a hacer hemodiálisis son las que tenemos en una lista. En el mismo foro del 10 vimos a un muchacho que tiene 25 años y que a los 12 años su madre le donó un riñón para poder sobrevivir. Después de 3 años después, la mamá está muy bien y él está bastante bien observando desde luego todas las normas de prevención. Conocimos un caso de un gran amigo nuestro, como es el apreciado amigo y gran abogado y diputado, don Osvaldo Ramos Soto. Su hijo, Osvaldo Hijo, le donó un riñón y él está ahí, don Osvaldo Ramos, en el fragor de la vida. Y su hijo está muy bien, por gracia de Dios, para estos dos grandes amigos como es el abogado don Osvaldo Ramos Soto, gran profesional del derecho, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y diputado del Congreso Nacional. Y su hijo, que es un muchacho, como el mismo Osvaldo lo dice, es un gran muchacho. Un proyecto para fortalecer el Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral modificará la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano y apoyará con recursos financieros a los partidos políticos. Así lo propuso hoy el Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron hoy ante el Congreso Nacional de la República dos proyectos de ley. Uno, con el fin de fortalecer el Consejo Nacional Electoral y otro, con fortalecer el Tribunal de Justicia Electoral. La ley de participación política electoral y la ley de proceso electoral. Una regula toda la parte administrativa y otra regula todo el tema de justicia electoral. Se regula completamente el tema de los previsitos y referéndum. En cuanto a la elección de los diputados en las elecciones primarias cambia totalmente. Igual ocurre con los diputados al Parlacén. Se modifica el sistema de integrar los candidatos en las primarias para que sea igual al de las generales. Y en el Parlacén, de que hay que elegir a los diputados al Parlacén en papeletas separadas. El Tribunal está planteando que la elección sea con por planilla. Entre las peticiones del Tribunal Supremo Electoral se encuentra el fortalecer a los partidos políticos. Hoy estamos planteando que sea el Estado, a través de un bono, con una cantidad significativa, pequeña, la que pueda ayudar a los partidos al sostenimiento, al fortalecimiento. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presenta. Le presentamos a este hondureño de Tocoa, Colón, que crea vehículos todoterreno, únicos. Esta sí que es una gran noticia. Don Rolando Sarrio es sencillo y muy humilde como deben ser los grandes. Y claro que lo es. Se trata de un creador de vehículos todoterreno, al grado de llegar a ganar un primer lugar en Guatemala. Pues nos ganamos en primer lugar en todo terreno. Los carros de Don Rolando son especiales para fincas. Se meten donde ningún otro vehículo lo hace. Debemos destacar que no es egoísta, ya que le gustaría apoyo para poder enseñar lo que sabe. Porque yo me voy a morir pronto y me voy a llevar a la tumba, lo que sea, y no le va a quedar nada a la patria. Mientras Don Rolando espera en Tocoa la oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones, continúa haciendo sus máquinas especiales que ya las tienen expresidentes, compañías y productores nacionales y extranjeros. En Tocoa, Colón, Nery Adonai Rivera. Vida está de aniversario y lo celebra con las mejores tasas de interés en todos sus préstamos, ofreciéndole el préstamo personal del 19% y el préstamo personal hipotecario con una tasa preferencial del 15%. Solicite su préstamo hoy en todas las agencias de Arial Nacional y celebre con Banco Atlántida su 106 aniversario. ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 13M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 13M Rizos Definidos Más Hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del karité con el brillo deslumbrante de la flor de jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 13M Rizos Definidos Más Hidratación. 13M, resultados profesionales en tus manos. Pasamos a la barrera de los 400 ya y están votando en la teleencuesta de esta noche 402 personas. La noticia positiva esta noche será interesante y el tema del comentario, la muerte anda en motocicleta. Para los que están siguiendo de cerca la ola de suicidios, les recomiendo ver hoy a Juan Ramón Martínez después de este, de Abriendo Brecha, Juan Ramón Martínez va a, no vamos a ver, quedémonos aquí. Juan Ramón Martínez va a hablar hoy del tema del suicidio. Esa ola de suicidios que tiene asombrada la sociedad y preocupada la sociedad, Juan Ramón lo abordará en su programa Reflexiones. Entonces, el suicidio, un brote peligroso. Después de estos anuncios, regresamos con la positiva y el comentario editorial de hoy. La muerte anda en motocicleta. ¿Quieres risos definidos? Estamos de aniversario. Los celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para viajar por el mundo. Con nosotros este viaje es posible. Para el carro nuevo que quiero. Visítanos y logra la libertad que quieres. Queremos remodelar nuestra casa. Aquí les ayudamos a mejorar su entorno. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Pueblo hondureño. No te dejes engañar. La migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltrato, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. Todo lo que hagas en la vida vale la pena. Aún cuando los resultados no son los esperados. Lucha con ganas. Lo importante es seguir adelante. Apreciar cada momento. En especial, los compartidos. Viva intensamente la vida. Ponle pasión. Expreso Americano. La pasión del café. Viva intensamente la vida. Banco de Occidente La Arashi Compañía, número uno en ferretería y también en economía, nos presenta una vez más a Michelle Lagos. Gracias, Mónica. Vamos a conocer las temperaturas en Tegucigalpa, máximas de 29 y 30, mínimas de 13 a 16. Para San Pedro Sula, temperaturas máximas de 32 a 34, mínimas de 21 y 22. Para Choluteca, temperaturas máximas que van desde los 35 hasta los 37, mínimas de 22. Buenas noches. ¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. Claro, todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, puertas, lámparas y tanques. En Honduras, tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? La Arashi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Esta sección es presentada por RAB. Aprovecha los superpoderes que te brindan tus aportaciones. Si usted está desempleado, aquí le tenemos una gran alternativa tecnológica. Quizás usted ha quedado sin empleo y está cruzando por un momento complicado. Le tengo una buena noticia y es que en Honduras ya existe una plataforma para ayudarle en este proceso de reinserción laboral. ¿Cómo podemos desarrollar algo que sea más rápido y más interactivo donde yo como candidato pueda estar primero ante los reclutadores para ser destacado para que nos puedan ver? Carlos y Luis han trabajado duro para crear una plataforma para que cada candidato creara un breve video detallando su experiencia profesional donde tendrá al alcance asesoría, ofertas laborales, pruebas de aptitud y posibilidad de ser contactado por un reclutador si llena los requisitos de contratación. Detecta cuánto tiempo ha durado en los otros puestos de trabajo y cuántos años de experiencia tiene. Entonces eso es lo que va a evaluar y no castigar tan brusco a la persona que lo tenga en título. En un futuro cercano no se descarta incluir pruebas psicométricas en video y convertirse en mentores de otros nuevos emprendimientos en Honduras. Cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al rato. El poder del mejor fondo de pensiones. El poder de comprar o ampliar su casa. El poder de afrontar gastos personales y filiales. El poder de tener su auto. Esto y más es el poder de lo que tienes en el RAP. Afíliate hoy. RAP, construyendo tu futuro. El sorteo, el número se encuentra en pantalla. El número ganador de los premios de esta noche es del 94-93-14 y felicidades. La muerte anda en motocicleta. Regresamos con este comentario. En los últimos tres años, las muertes por accidentes en motocicleta se han disparado. Pasando a ser la mitad de la siniestralidad que se registra en las calles, avenidas y carreteras. Aunque no se cuenta con estadísticas oficiales, solo tomando los datos que aparecieron en los medios, estos primeros dos meses del 2019, la tercera parte de las personas muertas en accidentes de tránsito conducían motocicletas. Y en la mayoría de los casos, la imprudencia temeraria de los motociclistas fue el factor trágico. Los partes de tránsito y el soporte que dan las cámaras del 911, que cumplen una gran labor para poder ver la causa de los accidentes, confirman que la imprudencia de los conductores de motos, que incurren en riesgos increíbles por el empeño de movilizarse más rápido que los demás vehículos, hace que los motociclistas no vean el peligro extremo de medirse en velocidad con vehículos pesados como los buses, los camiones y los furgones. Frente a cualquier vehículo, sea liviano o mediano, un motociclista llévala de perder, porque va desprotegido del todo, y aunque haya un casco protector en la cabeza, el resto del cuerpo queda totalmente expuesto a los golpes que reciba de cualquier vehículo con el que haya impacto. La muerte anda hoy en motocicleta porque los conductores de estos vehículos livianos de locomoción, parecieran que han perdido todo el juicio, todo el sentido humano del riesgo. Uno va por esas calles de Dios y cuando menos espera, ¡rum! un motociclista nos rebasa por la derecha, y ¡rum! como si fuera poco, no mide el peligro y lo cruza enfrente para tomar el otro carril. Esto obliga a los que conducen de manera responsable a manejar a la defensiva de los motociclistas para evitar atropellarlos y poner en peligro su vida. Los expertos consideran que los riesgos de manejar una motocicleta es de tal peligro, de tal magnitud, porque es un vehículo en que el conductor es la carrocería, y más del 75% de los accidentes con moto se atribuyen a imprudencias y errores al conducir. Pero también hay que decir que con tanto imprudente manejando carros, sobre todo a exceso de velocidad y hablando por teléfono, los motociclistas que conducen de manera responsable quedan inermes frente a los locos del volante. Y como decimos, muchos de los motociclistas que conducen a velocidad excesiva desempeñan labor de conserjería donde deben cumplir entregas en un tiempo determinado. Pero estos casos son la excepción, porque las autoridades de tránsito que han analizado y estudiado el problema, concluyen que la mayoría de los casos es la imprudencia de los motociclistas, el factor trágico. Al estar mejorando las ciudades en calidad de infraestructuras con calles, avenidas y carreteras de buena calidad, los motociclistas y los conductores de vehículos se embriagan con el vértigo de la velocidad, perdiendo toda noción de riesgo con el consabido resultado fatal de encontrar la muerte en forma aparatosa. Si las autoridades no pueden dejar una decisión rápida para regular velocidades en las calles y avenidas, igual en las carreteras, ya sea fortaleciendo y mejorando la vigilancia e imponiendo multas rigurosas que sean establecidas en la ley, las cifras trágicas por muerte de motociclistas pronto serán mayores que los muertos provocados por las epidemias. Los motociclistas son muy dados a violar las normas. Igual hoy tenemos una cantidad de personas que van conduciendo su carro hablando por el celular, desconectados de la responsabilidad que implica el estar conduciendo un vehículo. Y ahora vemos hasta los motociclistas conduciendo su moto y hablando por celular en una flagrante irresponsabilidad temeraria. Tenemos en esta irresponsabilidad de conducción vehicular una verdadera amenaza social que no la podemos desapercibir ni mirarla lejos como un hecho donde los que manejan de esa forma es porque no aprecian su vida ni la de los demás. Es porque esto ya es un problema social que está ocurriendo en Honduras, donde no pasa una hora sin ver el drama de encontrarnos a un motociclista tirado, restregado en las calles por un vehículo. Son muertes lamentables porque pueden ser trabajadores muy útiles, padres de familia, estudiantes, profesionales en distintas materias. Ciudadanos que no tienen capacidad económica más que para comprarse una motocicleta, para movilizarse por su cuenta y no depender del transporte colectivo. Aguirre y Fierro en uno de sus poemas épicos se levantaba que la muerte no anda a caballo y que por esos caminos por donde la gente no anda en un vehículo y va y viene al galope la muerte y la desgracia. Hoy la gente no anda a caballo, sobre todo en las ciudades, pero al andar en motocicleta anda guiado por la muerte. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 27 de febrero de 2019. Buenas noches. Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 ha transmitido Abriendo Brecha. Compra ya tu cromo febrero. En portada, Chris y Daniel Galeano. Una pareja cómplice. Moda. El color de la bala. Una tendencia retro y sofisticada para lucir en tu avera. En placeres. Love the Lux. Joyas y perfumes para enamorar en San Valentín. Gastronomía que enamora. Rincones exquisitos para visitar. Cromos, la revista más completa de Honduras. A sólo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web. Cromos.hm, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube. Aire Política mail. ¡A really! ¡A saluda!